Este festival se estará desarrollando desde el 18 hasta el 21 de mayo, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche en el Parque de Paya. Dicho distrito es reconocido por la producción de distintos tipos de dulces. El mismo se hará dedicado al presidente de la República, Luis Sabinader. En esta actividad, la que tiene como lema, Consúme lo Nuestro, se estará exponiendo una gran variedad de dulces, entre estos de leche, coco y cajuil. Además, se encontrará con ventas de productos agropecuarios, exposiciones artesanales, talleres de capacitación, charlas, presentaciones de animales, culturales, artesanales y mucho más. Al Festival de Dulce Vaní 2023, Invita el FEDA, la Gobernación Provincial, el Ayuntamiento Municipal de Vaní y la Junta Digital de Paya están invitando a toda la población al Festival de Dulce Vaní 2023. ¡Gracias!